Yo me he preparado unas cositas que voy a estar leyendo para no dejarme lo que he escrito porque puede parecer que presentar a Santiago Serón, a Juan Perro y el libro de Canciones de Juan Perro es fácil porque Santiago es una persona conocida y reconocida y por tanto hay mucho que decir de él pero precisamente por eso intimida porque hay tanto que se puede decir que una siempre tiene el temor de dejarse lo más importante y sabe que por la tiranía del tiempo lo más que va a poder decir van a ser algunos retales y a lo mejor seguramente no van a estar bien escogidos y luego porque voy a hablar desde mi voz y yo sé que una figura como Santiago tiene un simbolismo personal para cada una de nuestras historias particulares y que yo no voy a poder recoger en la presentación porque es la mía, lo siento. A todos mi admiración hacia Santiago y siento si me dejo algo importante decir y siento también no poder recoger vuestras cosas pero que sin el debate podremos tener en cuenta.